El gobierno de Veracruz no contempla aumentar la tarifa de la verificación vehicular y por el contrario la intención es que más personas aprovechen los beneficios de estar al corriente con sus obligaciones, aseguró José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación de la Administración Estatal. Descartó la veracidad de cualquier rumor sobre las obligaciones tributarias locales. No, no, de momento no hay ninguna revisión de los costos de la verificación vehicular, hasta el momento sigue como está. No, 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 de hecho seguimos con el programa de ordenamiento vehicular, seguimos invitando a la ciudadanía que participen en este programa, aprovechen los beneficios fiscales, aquellos que tengan los adeudos de derechos vehiculares que puedan tener los beneficios fiscales de la condonación de las tenencias, de las multas, los recargos, solamente paguen los derechos vehiculares que adeudaban y el costo de la placa. Y aquellos contribuyentes que estén al corriente con sus obligaciones vehiculares que tengan de manera gratuita las placas. Dijo que hasta el momento hay un avance de 60% del objetivo del programa del pago de obligaciones. Asimismo, recordó que junio es la última oportunidad para que los automovilistas realicen el canje de placas. Con información de Ladeo Castro e imágenes de Bogarreyes. Imagen del Golfo. 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 Gracias por ver el video.